Hola Scorpio, vamos a empezar con tu lectura para esta semana, pero si ves el video en cualquier otro momento y te resuena, puedes tomar lo que resuene y deja el resto al universo. Igualmente Scorpio, esta lectura puede ser válida para tu lunar ascendente o Venus también, ¿sí? Y les recuerdo nuevamente que no tengo Facebook, así que tengan mucho cuidado, por favor, vamos a empezar Scorpio, voy a sacar una carta de aquí para empezar tu lectura. Muy bien, ahí está tu carta y en la base se queda la carta número 27 que dice Walking Away, que es como decir alejándose. Y sale la carta número 42 que dice Una mujer sosteniendo una moneda, que representa también a la reina de Pentáculos. Así que desde ya nos están hablando de estabilidad que está llegando, sobre todo porque te estás despidiendo de situaciones o de ciclos que ya no resuenan contigo. Esa energía de sentirte estancada, de sentirte estancado, tal vez Scorpio, eso es lo que se está alejando de ti. Muchos incluso podrían tener gatos tal vez en casa, o mascotas, pero gatos en particular, ¿sí? La cultura china también o asiática podría ser importante para muchos de ustedes, me están dando esa energía. La reina de Oros también está representando a esta mujer que sostiene la moneda, ¿sí? Así que signos de tierra presentes, Tauro, Virgo, Capricornio, en particular Virgo también. Podrían estar lidiando tal vez con alguien de esa energía, o tú también Scorpio tener Virgo en tu carta natal. De todas maneras aquí nos están hablando de una estabilidad a la que tú estás a punto de llegar. Sea cual sea, sea en el romance, sea emocional, sea financiera, sea en el laboral, no importa. Porque finalmente te estás alejando, como digo, de todo lo que ya no resuena contigo. Estás dándole la espalda a todo ese ciclo de estancamiento, de frustración, que sentías que nada estaba avanzando. Y eso es justamente lo que te está trayendo esta energía de poder manifestar tangiblemente. Es decir, de una forma en que lo puedas tocar, de una forma en que lo puedas manifestar. Para que puedas, obviamente, disfrutar de todas estas bendiciones que también pueden estar llegando para ti, ¿sí? Vamos a ver qué nos dicen, nos dicen, perdón, también los ángeles del romance. Voy a sacar una carta de aquí para ti, Scorpio. Qué nos dicen en el aspecto romántico, qué es lo que está viniendo para Scorpio. Muy bien. Y en la base se queda la carta que dice, tú mereces amor, eres un ser amable. O mejor dicho, eres una persona que merece amor, tal cual. Y la carta que sale, Scorpio, es la carta que dice separación. Tiempo aparte, tu pareja está en el horizonte. Así que, obviamente, nos están haciendo ahínco al hecho de que hay muchos que están distanciados, sin comunicación. Sobre todo el hecho de que están en contacto cero, tal vez ya por meses, años, incluso, muchísimos de ustedes. Pero también recuerden que la carta de separación y la carta de alejarse es simplemente lo que está habiendo en la conexión. Obviamente están sin comunicación, no saben el uno del otro. Y eso también puede estar causando muchas dudas para los que estén en una conexión con alguien, ¿sí? Vamos a ver qué nos dicen el tarot Scorpio. ¿Qué es lo que está llegando para ti en esta semana? ¿Qué es lo que te tienen preparado? ¿Tus guías también? Vamos a ver lo que llega. Porque esta carta de tú mereces amor es porque algo está a punto de aparecer en tu vida también. Y como dije, esa carta salió la carta de los enamorados. Géminis también está presente aquí. Y hemos iniciado la lectura con un arcano mayor. El arcano mayor de los enamorados que nos habla sobre todo de una decisión incluso. Muchos de ustedes tal vez podrían estar decidiendo el abandonar algún tipo de conexión. O simplemente ya han soltado una conexión. Y es por eso que pueden estar sintiéndose como si hubieran roto tal vez recientemente. Pero recuerden que cuando hablamos de soltar una conexión, cuando vemos que obviamente una persona no evoluciona, no desarrolla algún tipo de energía evolutiva. Es necesario dar un paso al costado para que la divinidad se tome, mejor dicho, tome cartas en el asunto y pueda ayudarte a seguir con esta energía Scorpio. El ocho de copas es el alejarnos de todo lo que ya no nos sirve. De cualquier ciclo que nos haga sentir estancados, como dije. Y es casi, casi la misma energía de la carta de alejándose. Signos de agua también. Wow, ok, se cayó la carta, ahora la voy a recoger. Signos de agua presentes también Scorpio. Cáncer Scorpio Pisces. Hablé de Géminis también, sale el cuatro de espadas. Muy bien, el seis de copas. Para quienes estén o no estén esperando, pueden que tengan noticias de alguien del pasado posiblemente. Pero aquí nos estaban hablando también de algo que has estado esperando por mucho tiempo que no se ha manifestado. Así que hay un ciclo que está terminando. Scorpio, es bastante claro que hay algo que se está acabando aquí. Y recuerden que cuando estamos tratando de manifestar una segunda oportunidad con una persona, tiene que acabarse el ciclo en el que estamos. Porque es justamente ese ciclo repetitivo. Ese ciclo de patrones que está en desbalance lo que tiene que acabar para construir algo desde cero. Por eso es que este diez de espadas está aquí bastante presente. No solamente nos habla en el aspecto romántico, obviamente. Recuerden que hemos tenido la luna llena en Aries. Que nos habla de empujarnos hacia manifestar lo que queremos finalmente. Es como la energía de la carta del loco prácticamente. El salto de fe. La energía de Aries es una energía que tal vez, digamos, no se piensa antes de actuar. Sobre todo la energía de la luna, quise decir. Esta luna... Muy bien, se cayó una carta, ahora la voy a recoger. Esta luna nos está hablando de algo que se está dejando atrás. Posiblemente también indecisiones, desbalance, bloqueos mentales o emocionales. Sobre todo teniendo en cuenta, Scorpio, la carta que se acaba de caer, que es el dos de espadas. El cuatro de pentáculos. Una carta más, por favor. Muy bien. La emperatriz. ¿Qué más viene para Scorpio, por favor, esta semana? Vamos a ver qué más nos dicen. La templanza. Muy bien. El arcángel Miguel está bastante presente también aquí en tu lectura, Scorpio. ¿Qué es lo que...? Muy bien. Siete de copas. El ocho de pentáculos. Y una carta más, por favor, para Scorpio. El ocho de espadas. Muy bien. En la base se está quedando el rey de espadas. Así que nos está hablando desde ya de una energía de aire. Posiblemente algunos estén lidiando con una energía de aire. Es una persona que ha tenido muchísimos bloqueos. O que está teniendo, mejor dicho, muchos bloqueos. Sobre todo de una manera que es... Es como que está habiendo algún tipo de renacer. Es como que está habiendo la energía de tu carta, Scorpio. Que es la carta del arcángel mayor de la muerte. Que nos habla de la muerte y un renacimiento. ¿Por qué? Porque ha habido mucho tiempo en separación aquí. Problemas financieros posiblemente para... No necesariamente para ti, Scorpio. Aquí estoy viendo que esos problemas financieros son más para la persona con la que posiblemente estés lidiando. Si es que hay alguien de por medio. Sobre todo, obviamente, teniendo la carta de separación. Pero hay alguien. Scorpio que no te puede dejar ir. Simplemente. Es así de simple. No puede soltarte. Ha tratado. Incluso posiblemente tú también. Has tratado. Pero no... Es como si lo hubiera hecho imposible. Muchísima nostalgia. Recuerdos. Llanto posiblemente. Esta persona te está viendo que has crecido de una manera impecable y genial, Scorpio. Y se siente atraído o atraída a ti todavía. Pero ya ese desbalance que tenía, ese bloqueo mental que tenía, se ha acabado. Porque se ha dado cuenta posiblemente para muchos que estén en separación. Que digamos, te ha perdido, entre comillas. Esta persona piensa de que la oportunidad ya está perdida. Pero a pesar de que tú no lo veas de esa manera, Scorpio. Es posible que la divinidad esté haciendo que esta persona lo vea de esa manera. Para que tenga algún tipo de momento torre. Y pueda tener esa evolución que tanto se está esperando para que despierte. Para que se dé cuenta de esta conexión. Y no para que no se haya dado cuenta en el pasado. Sino es que es una persona que tiene muy bien escondido lo que siente, mejor dicho. El Rey de Espadas es una persona que a pesar de que es bastante mental, analítico o analítica. Recuerden que no hay géneros, perdón. Solamente energías. Puede ser hombre o mujer. A pesar de que nos hablan de alguien que es sumamente inteligente, tal vez. Es alguien que no es tan romántico. No es tan abierto emocionalmente, digamos. O abierta emocionalmente. Y por eso está la carta de la fuerza después con el As de Espadas. Es decir, la divinidad está empujando a esta persona que tenga el coraje. Que tenga el valor de ya no tener esos bloqueos. De acabar con esa desdicha que simplemente duele a ambos. Obviamente por la separación. ¿Por qué? Porque en la mente de esta persona sí está el regreso. En la mente de esta persona sí está la reunión contigo. El poder reconciliarse. El poder pedirte disculpas. El decir, Scorpio, siento haber cometido tantos errores en el pasado. Siento haberte defraudado de mil y una formas. Pero me he dado cuenta, obviamente, gracias a la divinidad. Posiblemente el arcángel Miguel, como dije, para muchos de ustedes puede estar presente en la conexión. Pero es como si se hubiera dado cuenta, eventualmente, de que todos los caminos lo conducen o la conducen hacia ti. Porque por más que ha tratado todo este tiempo de desligar su energía de ti. Y posiblemente tú has hecho lo mismo, Scorpio. Esta persona simplemente no ha podido. Ha estado con muchos bloqueos. Pero sobre todo sabiendo de que tiene que tomar la batuta esta vez. Que tiene que tomar, es decir, que tiene que hacer algo para que esto pueda cambiar. Y ahora sí está dispuesta esta persona a hacerlo. ¿Por qué? Digamos, la carta de la emperatriz nos está hablando de una persona súper... Que emana sabiduría. Que emana... Esta es tu energía, Scorpio. A pesar de que la emperatriz usualmente representa signos, digamos, Libra, Virgo también. Tu energía... Recuerden que no hay géneros. Nuevamente lo vuelvo a repetir para que lo tengan en cuenta. La energía de la emperatriz es alguien que sabe cuidar de los suyos. Es alguien que no tiene problemas en decir lo que siente y decir lo que quiere. Y no es alguien que dude de sí mismo o de sí misma. La energía de la emperatriz atrae. A pesar de que no lo veas de esa manera, Scorpio. A pesar de que tú no digas... O mejor dicho, de que tú digas... Pero yo no siento a nadie de que esté alrededor mío. Nadie me habla. Nadie me conversa. Nadie me manda un mensaje para invitarme a salir. No va tanto de eso el hecho, Scorpio. Sino que tu energía está vibrando tan bonito. Que estás atrayendo muchísimas oportunidades hacia ti. Sobre todo oportunidades que te van a hacer crecer también. Vean, hay algo que están tratando de enfocarse laboralmente, monetariamente en algo. Y eso es justamente lo que deben hacer en estos momentos. Enfocarse en ustedes. Enfocarse en lo monetaria. Pero mejor dicho, en el aspecto monetario. El 8 de Pentáculos nos habla de ponernos como prioridad algo. De trabajar y enfocarnos en eso. Y miren cómo están los Pentáculos aquí. Obviamente nos habla de abundancia también. Teniendo en cuenta que la energía de la mujer sosteniendo la moneda también representa a la reina de Pentáculos. Que es prácticamente como si fuera una carta de emperatriz también. Hay que tener muy en cuenta de que este 8 de espadas al final de la lectura. No es simplemente más que decir que esto también es lo que se está acabando. Por eso es que nos dicen esta carta de Walking Away o esta carta de Alejándose. Alejándonos de qué? Como el 8 de Copas. Aquí, Alejándonos de todas esas energías de alguien que puede estar teniendo confusión posiblemente. Porque estas dos cartas son totalmente opuestas, Scorpio. El rey de espadas tiene claridad. En cambio, el 8 de espadas es una persona que tiene confusión. Por eso es que entra a taller a que habla divinidad. Porque va a ayudar a esta persona a que pueda entrar en tu ambiente nuevamente. Tú estás manifestando, Scorpio, algo bastante estable. Pero, de verdad que aquí el... Ok, a alguien le puede gustar el básquetbol. Porque solamente me estaban mostrando este básquetbolista que... No sé si... No, sí. Claro, sigue vivo. Michael Jordan. Sí. Muy aparte. Tal vez algunos practican deporte, no necesariamente. Tal vez hay algo que ustedes están tratando de poner su esfuerzo en. Tal vez es un nuevo hobby que quieren producir y que quieren eventualmente hacerlo un negocio también. Esta carta del 8 de Pentáculos nos está hablando de estabilidad financiera. Ha salido el 8 tres veces, Scorpio. Así que el 8 puede ser muy importante para muchos de ustedes también. Esta energía del 8 de Espadas simplemente nos quiere decir que la muerte del Ego está cerca. Es decir, ya no va a haber más desequilibrio. Ya no va a haber más bloqueos mentales. Porque el Rey de Espadas está naciendo aquí. Pero sí, obviamente, hay que darle espacio. Y mientras tanto, Scorpio, es importante, muy importante que tú te termines de enfocar en ti. ¿Por qué? Porque en esta carta del 7 de Copas, a pesar de que hay muchas opciones alrededor tuyo posiblemente, también hay una serpiente en una de esas copas. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente hay alguien en el aspecto tal vez laboral que no esté siendo tan honesto, honesta, sincero, sincera contigo. Hay que tener mucho cuidado ahí también, por favor, Scorpio. Posiblemente sea signo de aire o signo de tierra. No necesariamente. Pero sea lo que sea. Aquí se está dando luz. Aquí se está dando frutos. Y es algo que vas a empezar a cosechar pronto. La Reina de Oros, la Reina de Pentáculos, es un ser muy atrayente. Es un ser que sabe usar la ley de la atracción. Y tal vez muchos de ustedes la están manifestando. Y es por eso que esto está a punto de llegar para ti. Una energía muy nueva. Una energía de finalmente sentirte desestancado, desestancada. No sé si esa palabra existe, pero de no sentir que ya nada te jala hacia atrás. Que ya no hay algo que te frustre. De verdad que van a sentir esta nueva brisa muchos de ustedes. Y tal y como estoy hablando de esto, Scorpio, sale la carta que dice Hay algo mejor. Así que muchos van a decirle tal vez. Muchos están tratando de terminar con una conexión tal vez que ha sido bastante dolorosa en el pasado. Para los que obviamente, esta es una lectura general. Recuerden, hay algunos que sí quieren manifestar el regreso de alguien. Aquí está, con el 6 de copas sí se va a poder manifestar. Pero para quienes estén tratando de ya voltear la página. Justamente por eso están diciendo. Hay algo mejor. Incluso para los que estén tratando de regresar con alguien del pasado. Es que, como dije, es necesario que esa base en la que están, para los que estén lidiando con alguien del pasado. Es necesario que esa base se termine de destruir. Para poder construir algo juntos nuevamente. Ahora que ya están evolucionados. Porque va a ser totalmente diferente a cómo era anteriormente la conexión. Si es que están lidiando con alguien de su pasado. Para los que no, elige una nueva dirección. Incluso para los que sí, es necesaria una nueva dirección. Porque no se tienen que repetir los errores. Si no, de nuevo estarían cayendo en este bucle repetitivo. Que prácticamente sería lo mismo que seguir manteniendo la misma conexión. Tiene que haber un cambio. Y para que haya el cambio, la separación es importante. La separación ustedes ya lo están viviendo. Ya saben de qué va más o menos. Pero para su persona, el hecho de sentir que los pueden perder, es bastante duro. Y eso es lo que provoca los momentos torre. Los cambios repentinos. El hecho de que alguien tiene un momento de yabú y se da cuenta. Y llama a la otra persona diciéndole que la ama. Es decir, tiene que haber algo que, entre comillas, duela a la otra persona para que despierte. Es parte del despertar espiritual. Tiempo perfecto. Mejor carta no puede ser, Scorpio. El tiempo perfecto está en juego aquí en tu conexión. ¿Qué quiere decir? Que todo está yendo exactamente como tiene que ir. Esta sensación de que tú estás luchando sola o solo. De que sientes de que estás listo, lista para una conexión. Pero que no ves que se esté acercando, no ves que se esté manifestando. Está a punto de terminar. Porque el tiempo perfecto está aquí en juego, en tu conexión. Sea con alguien nuevo, del pasado, no importa. Depende del caso, obviamente, de cada uno. Pero es una persona que te va a atesorar. Porque, de verdad, esa es la palabra directamente que me están dando. Sobre todo teniendo en cuenta este cuatro de pentáculos aquí. Alguien que te quiere atesorar. Alguien que quiere darte todo por el todo. Voy a sacar también dos cartas de aquí, de los meses. Wow, ya salieron dos. Así que las vamos a dejar. Sale septiembre. Sí, a ver si es que se puede ver. Ahí está. Sale septiembre. Sale diciembre también. Para algunos puede ser importante algunas de esas fechas. Y agosto también, ¿sí? Y por último, cáncer, perdón, escorpio. Unos cuantos dijes. Recuerden que estos son mensajes al avance. Muy bien. Ha salido el pavo real. Tal vez es una señal para algunos que pueden estar viendo pavos reales últimamente. Recuerden que el pavo real, el macho, trata de enamorar con esas plumas gigantes y tan bonitas a la hembra. Obviamente aquí no hay géneros. Solamente un ejemplo para que lo tengan. Pero más haciendo referencia al hecho de que hay alguien que quiere enamorarte. Alguien que de verdad quiere tal vez cruzar esa línea que tú hayas puesto de cuidar tu corazón. Como buena energía que tú estás teniendo aquí de enfocarte en ti mismo, en ti misma. La letra R. Aquí está el Espíritu Santo. Incluso algunos podrían tener también este dije. Usarlo como un collar. Y miren como este dije tan chiquitito ha aparecido. Es un trébol de cuatro hojas. Ok. Me hablan de la palabra serendipia. ¿Sí? Ok. El oráculo de la sabiduría. Otro oráculo. Tiene una carta donde se ve un trébol de cuatro hojas y nos hablan de serendipia. Recuerden que la serendipia es simplemente el momento en el que nosotros encontramos algo sin buscarlo. Y finalmente termina convirtiéndose en algo sumamente importante para nosotros. Como lo es una conexión posiblemente. Una conexión que nosotros no vemos venir. Una conexión a la que nosotros no estamos tal vez preparados para entrar en. Pero simplemente llegue en el momento exacto, en el momento correcto. Tiempo perfecto. Recuerden. Un abanico. Tal vez algunos van a empezar el verano ya muy pronto. Así que puede ser un mensaje. O simplemente la cultura asiática también. Sí. Los abanicos me hacen acordar un poco eso. Así que Scorpio. Espero de verdad que te haya gustado la lectura. Si te ha gustado puedes darle like. Suscríbete. Completamente gratis. Para que así el canal siga creciendo. Comparte el video también con otros Scorpio. Si es que así lo deseas. Para los que desean una lectura privada. Me pueden escribir al correo electrónico que está en la cajita de descripción. Si es que así lo desean. O directamente pueden comprar también en la página web. Este domingo voy a estar abriendo cupos. Así que Scorpio. Espero de verdad que te haya gustado la lectura. Y nos vemos la siguiente semana.